Quique Vázquez, ¿cómo estás? Como siempre, un placer verte. Sí, sí. Andas muy hippie ahora, andas como que pero largo. Ando muy greñudo. Ya extrañaba mucho este look desde la universidad. No me había dejado el cabello, yo pensé que ya me iba a quedar pelón para siempre, pero no, mira, sí, sí, muy crecioso la mata. Oye, y tenemos este tatuaje de ajolotito, cabrón. Sí, señor. ¿Este es Choloscuincle y ajolote? Sí, señor. Así mero es. El famoso Cholote. El Cholote. ¿Y este pentagrama en clave de fa, por qué es esto? Ah, es que esto es para conmemorar una fecha difícil, que a mi papá le dio un infarto en esta fecha. Ok. Entonces puse el dibujo así, porque mi papá es como la base de mi vida, entonces la clave de fa es la base rítmica de todas las rolas. Es cierto. Entonces es como un simbolillo ahí. Por eso lo tienes no con las notas, sino con... Con un... Ecocardiograma. Con un electrocardiograma. Y en el cacho que le dio el infarto está aquí en silencióte, cabrón. Sí. Va. Entonces se cuenta, viene como la historia con tu papá, tú unes un pico y de ahí se infarta el cabrón. Sí. Y de ahí no se murió el güey y entonces sigue acá, cabrón. Sí, sirvo a mal a mi jefecito. Pues es que tiene que ser para aguantar con tu mamá, no hace tan fácil, cabrón. Ya sé, tiene estómago el señor, eso sí. Porque esa señora es insaciable, señor mejorado. Esa señora, si tu mamá, cabrón, dice aguántenme las carnes porque no hay vera que me satisfaga, la mamá del señor Quique todavía peor, güey. Adivina quién dejó pendejo a Macario, fue mi mamá. No me digas. Sí, señora. Por eso ha sido todo justo, Macario. Sí, pues ve cómo lo dejó. Por eso camina con pie plano y la chingada. Sí, lo dejó hasta sin nalgas, viste. O sea, lo mejor de Macario de su espalda son los riñones, tú decías. Exacto, tiene los rimones más firmes de la historia. Donde se supone que debería haber nalgas, hay riñones. Hay riñones. Hay riñones prolongados. Voy a hablar la historia real y genuina y ahora sí no me voy a callar y no me voy a censurar. No, Macario, no me voy a censurar. No, Macario. La señora tiene un pinche movimiento de lo que le llamamos el perrito, cabrón, de una forma muy entrenada y muy dura. Sin embargo, hay veces que le dan calambres y es involuntario el pinche perrito. De tal suerte que yo viví a esa madre y me apretó el pito quedando como globo de mago. ¿Cuál es mi teoría? Que cuando éste estaba naciendo a la señora le dio un calambre y apretó. Y por eso nació así como de la... Como un breakdance. Como un breakdance. Y ahora es el nacimiento breakdance. ¿Era eso o quedarme asfixiado a la mitad? Porque aprieta muy duro, güey. Sí, yo por eso creo que tengo media cara de ginecólogo y media cara de mis genes. Dicen que ya ni te tuvieron que cortar el cordón umbilical que cortó así. En cuanto te lograron sacar así, luego, luego cortó esa madre y cabrón. Sacó los colmillos y solito. Como cortachurros. Vámonos. Un saludo a la señora mamá del señor Quique Vázquez. Es que es un pinche honor y un gusto tenerte en Chuchenteros, hermano. Quiero decirle algo a la raza chuchentera. De entrada, gentes que gozan a Quique Vázquez, que van a sus pinches eventos y que se la pasan de poca madre. Les digo de nada, hijos de su pinche madre. Porque yo soy el descubridor de este ser, cabrón. Este señor fue el que vio la porquería y la maldad en mi ser. Y él me dijo... De hecho, la historia no divertida es... Nos conocimos en un curso de impro. Estábamos aprendiendo a hacer impro. Y todas las impros en donde Macario y yo participábamos terminaban en orgías, mugre, sangre, caca. Matábamos a perros. Y el profesor de impro era como... Váyanse más leve, ¿no, amigos? Esto es tranquilo. Y nosotros... Para morir nacimos, hijos de tu pinche madre. ¿Qué? Y de repente se me para Macario y me dice... Mi campeón, güey. Creo que tú eres demasiado mierda para este barrio, güey. Este barrio es como para ñoñitos, para gente otaku, gente así, sin qué hacer, güey. Tú eres oscuro, cabrón. Tú vete al barrio del estando a ver qué onda. Y yo, ¿seguro, Maca? Sí, a huevo. Es más, te voy a decir a dónde me llevó a este hoyo funky mejor conocido como el Birjol. ¿Birjol? ¿Cómo me acuerdo de la mamá de Macario con el Birjol? Porque es un hoyo igual de despreciable y inmundo. Honoroso. Y está igual de lleno de gente despreciable y inmunda. Con un poquito de menos cucarachas. Con un poquito de menos cucarachas. Y ahí el baño sí sirve. Y no huele tan feo. No huele tan mal. Saludos, señora Macario. Vete que cuando él me dice, Macario, vinimos a México, me dice, va a estar un amigo, Quique Vázquez, que tiene parálisis cerebral. Sí. Yo la verdad dije, ay, güey, o sea, que vamos a ver, porque luego me explicaste lo que era la parálisis cerebral, que no tiene nada que ver con retraso mental. Sí. Retraso mental, parálisis cerebral. Exactamente. Ajá. Pero en mi pinche ignorancia, yo dije, voy a ver un mongolito y decir chistes. Va a estar raro. Va a estar raro. Cuando te veo y que nada, que digo, no mames, déjame, cariño, este güey es una chingonada. Es que además el mongolito este toca la guitarra de poca madre, canta de poca madre, psicólogo, es comediante. O sea, dices, hijo de la mierda. Me encantó el monólogo, el monólogo de cuando te estás cogiendo una chava con síndrome tu drag. Está súper chingón eso. Sí, claro. Fue la primera vez que te vi. Se me hizo chingón. Sí. Hace un buen que no contabas. Uy, nomás. Es el catálogo sexual. De hecho, me acuerdo que un día esa madre surgió en casa de Macario porque la premisa era, güey, a ti te deberían haber tirado a la basura, güey. Si tú te tuvieras que justificar por qué existes o cuál es tu superpoder, ¿qué dirías? Y lo primero que se me ocurrió decir fue como, pues estoy tieso todo el tiempo de todos lados, güey. Ok. Ahí hay ganar, ganar para quien sea. Y entonces empezamos a jugar así de, bueno, y alguien con síndrome de Down, y alguien con Tourette, y alguien con tal. Y de ahí se me ocurrió el catálogo sexual, que es el chiste que tú viste, de lo bonito o lo positivo que tendría coger con alguien con Talk, lo positivo que tendría coger con alguien con Tourette, que está chido, güey. Y si te gusta el sexo rudo, alguien con Tourette puede ser la solución, así. Cuando estás a la mitad, ¡puto! Y tu silla a huevo, insultame más, ¡pendejo! Y todos ganan ahí. Les falta visión, güey. Alguien con Talk va a tender la cama durante la cuesta, güey. Les va a quedar todo limpio. Pero fíjate, perdóname que te interrumpa, ¿cómo la banda a ti te quiere y te perdona cosas? Que dices, está chido coger con síndrome de Tourette, con no sé qué. Yo les digo, está chido coger con síndrome de Down, porque me encanta cómo me babean la verdad. Y se han dado dedos en el pinche show, cancelado, y no diga este güey coger con el síndrome de Tourette. Es que tú, es que tú lo dices con, no lo dices con amor. A ti no lo más te falta. Y le aventé siempre, no, hay corazón. Carral, ¿qué puede haber más amor? Y al chile lo pregunto y de huevos. ¿Qué puede haber más amor que alguien cogiendo una pinche mojita? Una mujer que ni Dios la quiso a la hija de su puta madre, ni el creador celestial quiso. Y yo le estoy dando amor a la pinche vieja. Sí la querían, le dieron hasta cromosomas de mano, cariño. Y el chiste de este le van a aplaudir, y el otro, ay, es una mierda. Es que el, es que el teba, yo creo que él se ganó el derecho de contar chingaderas, pues mira cómo está. Guapo, claro. Tú de cierta forma, tú de cierta forma estás normalito, entonces es como que... Define normal también, güey. Sí, sí, sí. O sea, creo que tu estándar de normal es muy bajo. Estoy jodido, estoy jodido también. Sí, o sea. Perdón. Es como decir que tú estás en la flor de la juventud. No te mames, güey. O sea, tú llegaste a destrozarnos, bicho, con cero oscuro. Es que es lo que viene, es lo que viene. Cuando yo lo vi dije, tú eres un cero oscuro. Ya se ganó el derecho. Si tampoco Dios lo quiso, güey. Claro. Sí, pues mira, cuando uno nace y la vagina de tu mamá te mastica, ya dices, no puedo confiar en nadie, güey. Ya, ¿qué puedo esperar de este perro mundo? Nada, güey. O sea, que dice que la gente mamá te tragó y luego te escupió. No, no sé. Yo creo que pensó que era un chicle. Sentió baboso esa madre y dijo, ¡ah! Salgué yo, güey. Honestamente, falta, no le hacen chicles a esa madre. Oye, yo creo que eso fue lo que pasó, la verdad. Hola.